¿Qué es la capacitación para ascensos y ingresos a la planta permanente del Estado provincial? El armado de los cursos y demás. El tema también de trabajo con distintos organismos, fundamentalmente con Obras Social Provincia, en donde se ha hecho todo un relevamiento de lo que es la parte administrativa y se está proponiendo un plan de capacitación allí. Trabajo con municipios, en este momento, bueno, tanto las extensiones áulicas como un curso de comercio exterior que se está desarrollando en la Municipalidad de Iglesia, con un gran éxito de parte de la convocatoria que ha hecho el municipio allí a alumnos del departamento. Bueno, y esto nace con la Ley de Modernización del Estado Público Provincial, en donde una de las exigencias de la ley es que hagan un curso de formación. Y en eso confió el Estado provincial en nosotros. Ya es una relación que viene desde hace más de cuatro años con este tipo de cursos, en donde ya han pasado más de 4.000 agentes, tanto lo que es, como decíamos, ingreso como ascenso, y realmente con una muy linda experiencia, bueno, porque esto permite vincular a la academia, vincular a la docencia con la realidad práctica del trabajo cotidiano, y también en una instancia muy importante de vida para los agentes del Estado provincial, ya sea en cuanto a definir su ingreso o poder ascender. Así que realmente se genera un clima muy lindo de compartir, de trabajar juntos para que ellos logren su objetivo. Fundamentalmente lo que se trabaja con los agentes es el tema de oratoria, atención al público, sistemas de calidad, higiene y seguridad. Es decir que se amplía un poco la base de conocimiento y de lo que ellos pueden desarrollar como potencialidad dentro del Estado. Así que creo que esto a la larga va a redundar en un mejoramiento del servicio público. Y otras actividades, bueno, básicamente vinculadas a lo que se viene ahora, el 25 de mayo, en donde queremos invitar a toda la comunidad universitaria al acto que se va a realizar el día 24 a las 10 de la mañana en los Jardines del Queen. Un chocolate que compartimos las tres facultades del Queen, con también algún espectáculo folclórico y un análisis fundamentalmente de qué significa la Revolución de Mayo al día de hoy. Esto del espíritu libertario, qué significa en el año que estamos transcurriendo.